Amigos de LP Crónica, seguimos con nuestro programa y atrás mío se encuentra Marina Torres. Ella es una de las instructoras de tecondo que tiene la jaula Centro Deportivo. Pues este centro también está dedicado precisamente a estas competencias y a estos deportes que son muy poco conocidos. Marina nos va a comentar un poco de su vida en el deporte y en qué momento decidió enseñarles a los niños de aquí, de la Samaria, para que se vinculen al mundo del tecondo. Todo esto a continuación en LP Crónica. Hola amigos de Claro Sport, soy Marina Torres, instructora de tecondo, segundo dan por la Federación Mundial de Tecondo y trabajo aquí en la caja Centro Deportivo. Bueno, yo inicié a los ocho años entrenando acá en la ciudad de Santa Marta, luego de eso pues tuve un receso y nuevamente continúa a los 15 años y desde ese momento me encuentro practicando este bello arte marcial. Me apasiona, es algo que desde niña siempre veía las películas de artes marciales y era como un sueño poder hacer lo que yo veía en esas películas. Y bueno, me inicié desde esa edad y desde ahí no he parado. Bueno, los golpes obviamente es algo difícil. Mi mamá al principio pues me apoyó, pero cuando me veía que llegaba pues con los morados y esas cosas no le agradaba de a mucho. Entonces después fue como de pronto ahí, ella no estuvo muy de acuerdo, pero cuando a ti te gusta algo, tú pagas el precio por ese deporte. Y luego de eso comencé a competir por el Magdalena, competir por la universidad también. Logré algunos reconocimientos a nivel nacional y bueno, después de esto decidí dedicarme a la enseñanza. Estuve en torneos a nivel nacional, en clasificatorios a nivel nacional, sin embargo yo fui mamá joven, entonces alternaba la maternidad con el entrenamiento. En un momento me tocó decidir entre el taekwondo y las niñas, mis hijas, que actualmente también se dedican a este deporte. Entonces en ese momento tuve que dejar la parte competitiva. También logré competir por la Universidad Magdalena, donde estudié y pues ahí logré ganarme becas y todo eso por la parte deportiva. Bueno, mis hijas, la mayor se llama Huey, la menor se llama Kemi, son mi motor en este momento. Son parte importante de mi vida. Te puedo decir que ellas comenzaron a entrenar viéndome a mí. Cuando yo iba a la universidad ellas me acompañaban y empezaron a patear viéndome patear a mí. Entonces ellas prácticamente desde que aprendieron a caminar están metidas en este mundo. Este año lograron clasificar a un Panamericano en México. Desafortunadamente por recursos no pudimos llevarlas, pero ya por lo menos las estamos perfilando en ese ambiente a nivel olímpico, que es lo que nosotros estamos buscando. Y el otro año Huey, que es la mayor, ya va a competir a nivel intercolegiado. Entonces pues llevamos toda una trayectoria, toda una vida junto con el papá, que también es instructor de artes marciales. Entonces llevamos pues toda la vida perfilándolas a ellas, buscándoles un futuro por medio de este deporte. Y bueno, gracias a Dios hemos obtenido los resultados y sabemos que se van a dar. Yo soy, aparte de instructora de taekwondo, soy ingeniera de sistemas. Pero llegó un punto en la vida en que yo me di cuenta que yo no podía vivir sin taekwondo. Que es algo que me apasiona, que me encanta. Y qué mejor forma de tú mostrar algo que te gusta enseñándolo a los niños. Enseñar a los niños es algo gratificante. Porque tú te das cuenta de todo lo que tú puedes llegar a impactar la vida de ellos. Entonces me di cuenta que a través de este arte marcial nosotros podemos transformar la vida de esos niños. No solamente para que sean unas mejores personas, sino incluso los podemos alejar de vicios, de cosas que ellos pueden encontrar por allí. En cambio con esto ellos pueden forjar un futuro diferente. Yo tengo niños desde los tres años de edad. A veces la gente dice, uy, de tres años como tan pequeño, pero en realidad ellos aprenden muchas cosas. Dependiendo de la edad, por ejemplo, si son niños desde muy pequeños les enseñamos todo lo que es habilidad, pliometría, motricidad, coordinación. Y en la medida en que el niño va creciendo o que es más grande, pues va perfeccionando esto y va perfeccionando las técnicas propias del tecondo. Adquiriendo habilidades tales como gimnásticas, habilidades en la parte también de elasticidad. Va aprendiendo habilidad también en caída, llaves, rompimientos. Es decir, es un desarrollo integral aparte también de la mística y los valores propios que se enseñan en un arte marcial como el tecondo. Bueno, uno de mis sueños a nivel deportivo es poder ir a entrenar en Corea, perfeccionarme mucho más lo que sé. Ese es uno de los proyectos que tengo a mediano plazo. Formarme en otra arte marcial, que ya empecé unos pininos por ahí, que es el tema de la katana, el manejo de la katana. Y con mis hijas poder proyectarlas a nivel olímpico como competidoras y que puedan representar a Colombia. Seguimos con nuestro programa y si hablamos de la esencia del fitness, la fuerza más la rapidez son claves. Y todo esto se logra gracias al CrossFit. Por eso nos vinimos hasta la Cueva del Oso a conocer dos historias de vida en una. Porque las dos practican el mismo deporte y tienen mucho en común. Ellas se llaman Jenny y Ángela, son de Santa Marta, son Samarias y hace bastante tiempo practican esta disciplina que se está tomando toda Colombia. Ellas participaron en el Box Tour 2015 y nos quisieron contar un poco acerca de su experiencia en el CrossFit aquí en la ciudad de Samaria. Así que les presento a Jenny y Ángela en la siguiente nota en LP Crónicas. Me uní al mundo del CrossFit porque quería hacer una actividad deportiva y CrossFit me pareció muy chévere porque aparte de hacer deporte es una comunidad. Es muy chévere el ambiente cuando se practica el deporte, somos muy unidos. Y la verdad me gusta porque es muy dinámico el deporte como tal. Bueno, yo venía haciendo ejercicios, pues normalmente gimnasia normal, patinaba, montaba cicla. Pero hasta que un día, bueno, abrieron CrossFit yo dije no, voy a entrar a probar. Y desde que llegué, o sea, súper bien, me encantó, estoy fascinada. Sí, al principio muy, muy, muy duro. Bueno, el entrenamiento, muchos dolores, pesado. Bueno, yo estoy practicando CrossFit hace aproximadamente un año. Tenía una vida muy sedentaria porque trabajo, yo tengo mi propio negocio. Y decidí entrar a CrossFit porque quería, obviamente, hacer un deporte para mejorar mi calidad de vida. Empecé, obviamente, de una manera muy lenta y cada día me esforzaba un poco más. Y en el CrossFit fui aprendiendo muchos ejercicios, la gente me ayudaba mucho. Y fui avanzando, avanzando, le fui cogiendo mucho cariño al deporte. Y pues hoy en día ya estoy en otro nivel diferente. Bueno, mi primer entrenamiento sentí miedo. No sabía, pues, el primer día, apenas conocer los ejercicios, ver si de pronto, el miedo de que si ibas a poder, si iba a poder o no iba a poder con eso. Yo, normalmente, para empezar una clase de CrossFit, hago estiramientos, movilidad. Yo me dedicaba mucho a mi trabajo, tenía una vida muy sedentaria. Con CrossFit no solo mejoré el tema del deporte y el hacer ejercicio, sino también el tema de mi alimentación, el tema de dormir, de no trasnochar. Realmente siento que CrossFit ha mejorado mi calidad de vida, no solo por el deporte, sino también por los cuidados que he tenido con mi salud. Sí, bueno, sí, buena alimentación, comer bien, fruta, proteína, bueno, una clase de CrossFit se desarrolla, bueno, así, buena alimentación, haciendo estiramientos. Yo practico CrossFit, me cuido con la alimentación, hago también deportes como kayak, nado, bicicleta, como complementarios para tener una resistencia cardiovascular. Y también, cada vez después de mis entrenamientos, hago los complementarios en fortalecimiento en diferentes áreas para poder desarrollar más fuerza. Bueno, yo invito a toda la gente, a todos los jóvenes que se unan a CrossFit, CrossFit es, hemos dicho, lo máximo, o sea, tú entras y no quieres salir nunca, no quieres dejar de hacerlo, quieres estar, no sé. Lo chévere de ir a una competencia en el caso de CrossFit es lo que decía al principio, somos una comunidad y más que competir es el estar como mirando las fortalezas de cada uno como atleta, en este caso. Es muy chévere porque no hay rivalidad, sino competencia sana y eso es CrossFit, somos una comunidad y en CrossFit lo que hacemos es eso, gozarnos lo que hacemos y disfrutar el deporte que es salud. Bueno, a toda la gente de Claro Sport los invito a que se unan a este deporte de CrossFit, como les decía, no solamente es hacer ejercicio, sino hacer nuevos amigos y vivir una experiencia inolvidable en las competencias y también en los entrenamientos en los box. ¡Gracias!